Por un lado, un MERCOSUR que se daba por muerto, que no tenía mucho sentido, todos los países enemistados, fundamentalmente uno de los cuatro asociados originales. La controversia entre Argentina y Uruguay hacía imposible el funcionamiento de este MERCOSUR. MERCOSUR que nace allá por una declaración en Fondo Iguazú en 1985 y en el año 91 toma un estado institucional con la declaración de Asunción. Pasa a ser ya una persona jurídica internacional con las declaraciones de Europreto en 1994. Y este MERCOSUR, este ámbito regional, este bloque regional, que fundamentalmente tiene como objetivo la libre circulación de bienes y servicios en esta comunidad. Ha logrado que en el tiempo se asocien otros países, como por ejemplo Chile, Ecuador y Colombia. Y por otro lado, países que ya esperan ser parte activa del MERCOSUR, como Bolivia y Venezuela. Este MERCOSUR, que como decíamos, no tenía una acción importante justamente para el destino por el cual fue creado, se reunió en San Juan. Se reunió en San Juan esta semana y ha dado realmente noticias importantes para la región. Y en las conclusiones se ve el trabajo que se ha realizado previamente por las cancillerías. El primer tema es el código aduanero. Un código aduanero que si bien no se ha dado a conocer, ya intenta marcar su fundamento, que es un código aduanero común que permita esta libre circulación de bienes y servicios sin las trabas arancelarias que cada uno de los países tiene. Uno de los problemas es el conocido tema de las retenciones que tiene Argentina respecto de algunos productos y que no tienen una similitud con los otros países. Técnicamente han logrado salvar esta situación y, bueno, poco a poco se va a ir integrando esta zona de libre comercio, esta zona que trata también de tener políticas importantes respecto de otros bloques económicos, como por ejemplo la Unión Europea. Unión Europea que lo que solicita es esta cuestión básica, que tenga el MERCOSUR un código aduanero común. Pero ha habido otras declaraciones importantes que es respecto al acuífero guaraní, el tema del agua, tema del agua que por suerte ha comenzado a ser un tema de Estado. Ese recurso que nosotros venimos mencionando editorial tras editorial, ese recurso que no es renovable, que es posible que dentro de 15, 20 años haya países que sufran directamente las consecuencias de la falta de este recurso natural. Entonces, el acuífero guaraní que tiene que ver con Paraguay, con Brasil y básicamente con Argentina, ha sido una de las declaraciones que han sido aprobadas en las conclusiones que finalmente los representantes de estos países reunidos en San Juan han tomado como una cuestión de Estado de los distintos países. Pero también se ha tomado el tema del conflicto de Venezuela a Colombia, como también la ayuda a Haití. Y finalmente, con un título importante, se ha tomado la cuestión de Malvinas. Malvinas y la plataforma continental. Brasil ha llevado adelante la voz cantante en la defensa de los recursos naturales que se encuentran en nuestros mares, fundamentalmente el tema de la explotación petrolera por parte de Gran Bretaña. Ha sido contundente la declaración y la unidad de los distintos países de la región en defensa de la posición argentina. Finalmente, esto también reasegura para cada uno de estos países que le integran un futuro promisorio en tanto y en cuanto están viendo que este corredor oceánico, puerta de entrada hacia la Antártida, les pertenece. Les pertenece a la Argentina, pero también a este bloque regional. Esto a su vez, como una consecuencia inmediata, pone en discusión esta cuestión de que Malvinas es un territorio de ultramar de la Unión Europea, porque ha reclamado por este bloque regional con toda la autoridad y con toda la firmeza política que es necesaria para estos casos. No es simplemente una declaración. Esto en el futuro va a tener consecuencias diplomáticas importantes, como por ejemplo, el no permitir que los distintos barcos y las distintas ayudas que vengan para la explotación petrolera en nuestros mares sean auxiliadas, sean prestados los puertos de este continente para los que vienen del otro lado del océano puedan abastecerse y llegar a las Islas Malvinas. Económicamente, si esto no se puede hacer, les va a ser realmente oneroso la extracción de petróleo en Malvinas. Desde ya, hay detalles que no los dice la declaración, pero que con el devenir del tiempo se va a tener que afinar la punta del lápiz respecto de los viajes semanales que parten desde el Uruguay hacia Malvinas o que parten de Punta Arenas hacia Malvinas. Muchos de ellos seguramente tendrán que ver con la vida cotidiana del habitante de Malvinas, pero otros tantos con los insumos para la explotación petrolera y pesquera sin consulta de los naturales de las islas o de los habitantes de las islas, para ser más precisos. Entonces, esto ha sido realmente positivo y se puede decir que es una victoria diplomática de nuestra nación el haber hecho confluir a los distintos países de la región en esta declaración. Pero, como también decíamos, tenemos hechos para lamentar. En el mediodía de hoy jueves murió Isidro. Isidro que era un pequeño ser que viajaba en el vientre de su madre y fue víctima de la inseguridad. Su madre, Carolina, salía de un banco de extraer dinero y fue víctima de una salidera. Isidro peleó por su vida una semana. Es el argentino más desprotegido. El argentino más desprotegido de esta comunidad. De esta comunidad que tendrá que reaccionar. De esta comunidad que seguramente tendrá que tener en cuenta que este pequeño ser no tuvo oportunidad. no tuvo oportunidad de ver la luz. No tuvo oportunidad de acariciar a sus padres. No tuvo oportunidad de desarrollar sus sueños, como lo hacen todos los que tenemos la suerte de estar en esta aventura de la vida. Isidro debe significar un punto de inflexión, no solo en las autoridades que deberán poner el acento en esta cuestión, en privilegiar cuáles son las necesidades directamente insatisfechas de la sociedad y prioritarias de la sociedad, sino también en el seno de la comunidad. La sociedad nos tiene que sensibilizar. No podemos acostumbrarnos a la muerte impune de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros viejos. Porque si esta sociedad se acostumbra a esta situación trágica y si la dirigencia no es capaz de redoblar esfuerzos para concordar en medidas concretas, en esta Argentina el valor del discurso, el valor de la palabra, el valor del eslogan, de la buena aventura de hoy o de la del futuro va a pasar a ser una mueca hipócrita que ya nadie va a escuchar.